El perder la vista hace 7 años no ha sido impedimento para que Gonzalo Higinio Coronado Nevares siga desempeñándose como músico en su ya larga trayectoria de 51 años continuos. El destacado filarmónico que ha participado en importantes agrupaciones es originario de Ciudad Obregón. Toca clarinete, batería y casi cualquier instrumento musical, pero su gran pasión es amenizar con el saxofón. Cuando tenía apenas 13 años de edad, inició su carrera musical acompañado de su papá, Ramón Coronado Gil, con quien amenizaba en restaurantes y cantinas de Ciudad Obregón. En el año de 1965, Coronado Nevares se integró a la reconocida Orquesta Coronado de Ciudad Obregón, donde se desempeñó como baterista por 5 años, hasta que emigró a Nogales para seguir desarrollándose como músico. En los años 70, trabajó en el restaurante La Caverna, con el grupo Los Cabernarios, posteriormente en el entonces Hotel Alhambra, hasta que en 1984 formó junto a su tío Rafael Coronado, la banda Hermanos Coronado. Gonzalo Eginio Coronado Nevares expresó su gran amor a su señora esposa Mercedes Jiménez Covarrubias y a sus dos hijas María Elvira y Verónica Guadalupe, quienes representan lo mejor en su vida. Hace 7 años, a consecuencia de una operación quirúrgica de cataratas, perdió la vista, situación que no aminoró al músico, para seguir adelante con el apoyo de su nieto Gonzalo Eduardo Coronado. Con información e imágenes de Manuel Jiménez, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.